voy a hacer mi unboxing de mi paquete de gorditas uña tota vamos a ver que contiene Ismael me ayudas a abrirle por favor contiene frijoles a la chara su salsita sus servilletas que contiene, vamos a ver que contiene esta caja no puedo, no puedo con una mano tengo que grabar con este lado uy papá no me falta una son cuatro gorditas, una de papa una de frijolitos dos de salsitas dos de carnitas en salsa verde y tu coca a nuestro pie ahhh que cazoso Alejandro adiós queociclo queociclo